¿Qué tal amigos? Seguimos aquí en Vida Feliz y estamos ya en nuestra sección de psicología con la psicóloga Maribel, a la cual le doy la más bienvenida aquí al Teatro Medieval. ¿Cómo estás Maribel? Gracias Erika, encantada de estar en un lugar tan bonito como este. Qué bueno, qué bueno, pues qué gusto, la verdad que estés aquí y platicanos de qué vamos a hablar el día de hoy. Mira Erika, hay un tema que es súper interesante, es ¿por qué la gente le tiene tanto miedo al cambio? No, bueno, así es que normalmente siempre los cambios dan miedo, porque estás en tu zona de confort y salirte de la zona de confort cuesta muchísimo trabajo. Muchísimo, hay gente que le teme y se paraliza en eso, pero mire, te quiero contarte cuatro grupos de personas que son como más susceptibles a que se enfrenten a un cambio. O sea, las personas que tienen temor al cambio se clasifican en cuatro tipos, por decirlo así. Ajá, como cuatro grupos, podría decirse. Cuatro grupos, ok, ahora platicamos. Está el grupo número uno, que es un grupo de personas que no tienen cambios desde que son chiquititos, ¿no? Llevan en la misma escuela todo, desde kinder hasta la preparatoria y entonces es un cambio para ellos que genera como mucho estrés. Viven en la misma casa también desde chiquitos, en la misma zona, no hay viajes. Bueno, estas personas cuando crecen, claro que les da miedo el cambio, ese es el grupo número uno. Eso incluye a los chavos que no quieren salirse de su casa. Sí, sí. Que dicen, ah, no, yo aquí me dan de comer, aquí me mantienen, que me voy a salir. Sí, pues no, porque no están acostumbrados. Claro. Siempre han estado en lo mismo. Y la estabilidad de verdad es muy cómoda, ¿no? Sí, por supuesto. La otra es personas que, al contrario, por ejemplo, han vivido tanta inestabilidad, Erick, que de repente es cambio de escuela, cambio de casa, cambio de todo, que cuando crecen, lo que dicen, ¿sabes qué? Lo que menos quiero ya es un cambio. O sea, ya no quiero, ya lo viví, ya estuvo, ya. Déjenme la cara de que estoy tranquilo. El tercer grupo es gente que ha tenido cambios muy fuertes, Erick. Una pérdida, un cambio radical por alguna razón, algo inesperado. Y entonces dicen, bueno, ¿sabes qué? Yo ya sufrí esto, fue traumático, fue una situación estresante. Quiero estabilidad. Quiero estabilidad. Exacto, entonces ya no, ya no piden algo más, quieren estabilidad porque eso que vivieron y que fue generado, generando estrés en ellos, ya no lo quieren. Y entonces ya no quieren cambios. Y bueno, los últimos que son como los muy comunes, que son las personas que se conforman con lo que tienen, ¿no? Ok. Entonces, están bien, es el trabajo, es donde están, se sienten a gusto y ya no quieren cambios. Claro, sí, porque a final de cuentas, pues siempre estar acostumbrado a una zona de confort que te platicaba yo hace rato, pues obviamente decir, aquí estoy, no me muevo, no sé qué vaya a pasar, no sé qué cosa. Y crea miedo, ¿no? En la personalidad. Sí, por supuesto. Son de los que dicen, bueno, más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Y que a final de cuentas no son personas felices porque aquellas que se estancan en la rutina, pues obviamente no eres feliz. No, por supuesto, se quedan, por ejemplo, en relaciones inestables. ¿Sabes qué? ¿Por qué? Porque me da miedo, porque me da miedo afrontar esto. Y entonces se quedan en relaciones, perdón por lo que voy a decir, pero a lo mejor relaciones mediocres, ¿no? O trabajos mediocres también, ¿no? O enfermas, sí. Claro, tóxicas. Tóxicas, exactamente. Porque son conformistas. Bueno, estos grupos, estos cuatro grupos son como donde a veces caemos o caen personas que no quieren cambios. Ok, Maribel, pero ¿cómo darse cuenta que estás en ese círculo? Porque no es fácil a veces reconocer ese punto, ¿no? O a veces más bien no lo quieres ver, precisamente por miedo al cambio no lo quieres ver, pero ¿cómo darse cuenta? Bueno, algo muy importante es saber los recursos con los que cada uno cuenta. Por eso es muy importante conocerse, conocer el entorno. Existe, por ejemplo, otro grupo de personas que son más susceptibles a enfrentar los cambios, ¿no? Personas que han vivido, de acuerdo a los recursos que tienen, que han vivido muchos cambios también. Niños que desde chiquititos cambian de escuela, por alguna razón. Papás que los impulsan, por ejemplo, a vete de campamento, vete un semestre a estudiar a otro lado, ¿no? Y entonces cuando crecen, claro que van a ser muy fáciles de adaptarse a los cambios y eso es muy bueno. Ah, ok, ok, muy bien. Bueno, otra cosa, por ejemplo, personas que les gustan o que son muy fáciles de adaptar a los cambios son las personas que se conocen, lo que te decía, ¿no? Entonces conocen sus recursos, conocen con lo que cuentan y aparte se apoyan de personas que no son tóxicas, o sea, se apoyan de personas que tienen los mismos sueños, que los impulsan a seguir adelante y que no les generan miedo. Ok, entonces tú, desde tu perspectiva profesional como psicóloga, ¿qué le aconsejas a esas personas que han caído en la rutina y sobre todo por miedo al cambio? Porque al final de cuentas, el miedo es el que te paraliza, ¿no? Claro. Muchas veces por miedo a hacer algo, por miedo a esto, es lo que más atraes. Muy bien, primero confía en tus fortalezas y luego no le tengas miedo al cambio porque finalmente siempre es lo que va a venir. Fíjate que hay una historia que a mí me gusta mucho y es de una señora que decía que en sus últimos días que la enterraran, por favor, con un tenedor, ¿no? ¿Que la enterraran con un tenedor? Claro, claro. Entonces, pues el médico y las personas decían, bueno, ¿por qué con un tenedor, no? Y es que ella decía que después de una cena rica, de una convivencia bonita y del platillo fuerte, le decían, quédese con su tenedor porque viene el postre, ¿no? Y entonces ella decía, siempre lo mejor está por venir. Y de eso estoy segura, o sea, el cambio y lo mejor viene después, ¿no? Entonces, a todos permanecer con nuestro tenedor, nuestra herramienta, nuestras fortalezas, conocernos y saber que vienen cambios buenos. Claro, y sobre todo, nunca perder la esperanza, ¿no? Porque al final de cuentas, o sea, no hay mal que dure 100 años. Es lo que yo creo que es lo que hay que pensar, ¿no? Por supuesto. O sea, no hay mal que dure 100 años ni tonto que la aguante. Por supuesto, hay que movernos. Hay que movernos, ok, perfecto. Muy bien. Muy bien. ¿Y qué recomiendas, por ejemplo, cuando la gente ya está en la rutina, no? Yo creo que a veces también, muchas veces encasillarse, quedarse encerrada en la casa, este, con el mismo círculo vicioso que tienes, pues obviamente no vas a salir de ahí. ¿Qué más nos puedes recomendar, Ori? Ay, mira, hay tantas cosas. Hay unas, yo les considero como unas pilas fundamentales. Ajá. Que son seis. Tú sabes que sí, antes, ¿no? Porque ahorita ya todo es recargable y bueno, es una maravilla, ¿no? Pero antes de esas como grabadoras o juegos o cosas así que llevaban seis pilas, que si una no funciona, ya no sirve, ¿verdad? Sí, claro. Aunque cinco estén bien. Por supuesto. Ok. Bueno, esas seis pilas son bien básicas para todo ser humano, ¿no? Es, por ejemplo, la alimentación, una alimentación adecuada, la hidratación, estar tomando constantemente agua nos ayuda muchísimo. El buen descanso. Claro. Tener un sueño reparador nos ayuda mucho, mucho porque podemos, a lo mejor la actividad y demás nos lleva a dormir a lo mejor solo seis horas, ¿no? Cuando lo recomendable son ocho. Pero con esas seis horas sí es reparador y de verdad, dices, voy a descansar. Lo logras. El sueño, el ejercicio, la activación física. Muchas veces dices, bueno, ¿sabes qué? Necesito un respiro, necesito desestresarme. ¿Y por qué ir a hacer ejercicio? Si lo que quieres a veces es descansar, ¿no? Sí, es que fíjate que precisamente es como que un mito, ¿no? O sea, la gente que no le gusta hacer ejercicio se resiste a hacer ejercicio. Dicen, pero ¿cómo es que estoy cansado? ¿Cómo voy a hacer ejercicio? Y fíjate que las personas que hemos hecho ejercicio podemos comprobar que después de hacer ejercicio realmente viene la relajación y viene sobre todo un sentir de la vida a la vez con otro punto de vista desde otra perspectiva muy diferente. Por supuesto, haces ejercicio y de verdad ese dolorcito físico que se siente después de hacer ejercicio es muy rico. Y mira, yo sé que muchos que nos están viendo van a decir, no, que están locos, que no sé qué, pero se los garantizo, de veras, atrévanse un día a por lo menos desestresarse, salirse de ese rollo y sobre todo hacer ejercicio. Sí, sí. Y pues yo creo que la recreación, o sea, salir a pasear, ¿no está bien? Ay, sí, es una maravilla. Fíjate que yo tuve una semana súper estresante, muy estresante. Y el sábado precisamente, el viernes precisamente hubo una obra de teatro acá. Ajá. Que rico, o sea, es que estresarse. Claro. Con gusto. Muy bien, fue maravilloso. O sea, como quien dice, te están recomendando que vengan al teatro, Maribel. Por supuesto. A salirse de la rutina y van a ver que van a ver la vida más feliz. Excelente. ¿No? Muy bien. Ok, Maribel, pues te agradecemos muchísimo. La verdad es que muy interesante todo lo que nos platicaste, como siempre todo lo que nos platicas. Gracias. Y bueno, pues te agradezco que haya estado aquí. Vamos a seguir aquí en el teatro medieval y estar pendiente de lo que viene para que usted también pueda distraerse, por favor, señoras y señores, háganlo. Y seguimos más aquí en Vida Feliz. No se vayan, quédense con nosotros. No se vayan, quédense con nosotros. No se vayan, quédense con nosotros.